Nosotros tenemos que hacer un cambio, lo necesitamos, cualquiera que sabe obvias las razones de lo que está sucediendo en Independiente, no es fácil llevar adelante esta situación con un club que ha pasado lo peor que le puede pasar en lo deportivo, esto está relacionado con la categoría que está jugando, y que tampoco arrancamos bien. Y bueno, de común acuerdo, él aceptó esa decisión. En algún momento que fue tan difícil para la institución, dijimos presente, y estuvimos, siempre. En un momento que, como bien lo decía Javier, era más que difícil, pero aquí estuvimos, y seguimos estando, y estaremos, no me cabe ninguna duda, desde otro costado, deseando que se revierta totalmente esto. El club necesitaba hacer un cambio, hablamos como siempre lo hicimos con él y con un par de dirigentes más, en representación de toda la comisión directiva, como gente de bien, como gente de respeto. Yo acepté, las decisiones no se discuten, las decisiones se aceptan. Nosotros estamos convencidos que ellos van a lograr el objetivo de devolver la institución a la categoría que se merece, que es la de la primera división. Tienen un muy buen plantel independiente y muy buena gente, muy buenos chicos, muy buenos profesionales, y así que esto no es una despedida, porque estaremos permanentemente pendientes de que esto pueda sacarse adelante, agradecidos también, y que siempre estuvimos todos juntos. Es la hora de que todo el mundo aliente, alienten a los jugadores, respaldenlos, ante cualquier cosa, y en la adversidad, más que un insulto, un aliento compromete más para revertir una situación. ¡Gracias!